Hola amigos, gracias por acompañarme en un video más El día de hoy, como están viendo en el título Les voy a recomendar Que navegador usar Esto, pues antes que nada No es ningún tipo de propaganda A mi no me pagan por Recomendar este navegador, es una opinión Muy personal, a lo mejor A muchos les va a gustar igual que a mi Y otros muchos dirán que No es el mejor, que existen Mejores, como siempre, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, pues bueno Yo traigo este video porque la verdad Es que me ha encantado bastante Se trata de Opera Y este navegador, pues bueno, yo sé que todos Lo hemos probado, pero Recientemente mi Google Chrome Empezó a fallar, se me empezó a ser un poquito Más lento, más pesado Entonces decidí Instalar nuevos navegadores Y bueno, me encontré Con Opera Que es algo que ya había estado utilizando Sin embargo, decidí volverlo a A probar, a ver que tal me iba Y bueno, me encuentro con que ya es totalmente Diferente, ya desde un principio Como estamos viendo la interfaz Es totalmente nueva Totalmente distinta A lo que nos tenían acostumbrados Y tiene e incorpora Diferentes nuevas opciones Como lo que es El ahorro de energía Que va bastante bien Cuando tú estás usando Una laptop O una computadora portátil Activas este ahorro de energía Y bueno, lo que pasa es que Nos va precisamente a eso A ahorrarnos un poquito de energía Para que podamos navegar más tiempo Lo que vemos aquí en un principio Pues bueno, son Las pantallas Que vienen por defecto configuradas Tú puedes agregar más Aunque aquí tienes pues Lo que yo creo es lo más fácil Lo más sencillo Lo más popular Lo más común De acuerdo Aquí en este costado Bueno, tienes Marcadores Noticias Testañas Fisorial Extensiones Viene totalmente diferente Porque bueno El menú normalmente Viene por aquí a la derecha Sin embargo Bueno, aquí vemos que Esta parte está totalmente limpia El menú lo tenemos en esto Que está en el lado izquierdo Cosa que no se ve muy a menudo Y bueno, aquí tenemos pues Estas otras opciones Que también tenemos aquí Y Pero bueno En caso de que ya estemos navegando En algún sitio Como lo es Youtube Por ejemplo Bueno, ahorita mi internet Anda un poco lento Pero en realidad Es bastante rápido Este navegador Aquí vamos a dar El menú Y aquí tenemos configuración Y se nos va a abrir En otra pestaña Tiene La verdad es que Muy excelente Una excelente apariencia Una Pues excelente calidad Para manejar No está nada Complicado Bastante Fluido Tiene la opción Ahora de temas Cosa que Si no mal recuerdo No venía incluida En otras versiones La verdad es que Tiene tiempo que no la No pruebo Opera Sin embargo Bueno, ahorita me topo con esto Y para mi es algo Totalmente nuevo Nos puede Nos deja conseguir Más temas Entonces bueno Son estas cosas Que la verdad Yo no conocía de Opera Porque Era un navegador Pues muy sencillo Basado únicamente En navegar Y nada más Sin embargo Como les decía En un principio Incorpora bastantes Bastantes Cosas nuevas Como lo es aquí El escudito Que tenemos Viene por defecto Con un bloqueador De publicidad Un adblock Que lo podemos Poner Que bloquee En el sitio En el que estemos O que no lo bloquee En el caso de YouTube Bueno yo lo tengo Para que no bloquee Publicidad Nada más en YouTube Si nos vamos A otras páginas Pues bueno Aparecerá Con que Con que hay publicidad Y con que la va a bloquear Aquí por ejemplo Aquí va el conteador De bloqueos Dice que van Tres bloqueos De publicidad Entonces Nos la quita Y si no la queremos Y si la queremos Pues nada más Desactivamos la opción Son muchas cosas La verdad Las que son nuevas Sin embargo Bueno yo no más Les quiero comentar Que es bastante Fluido Bastante recomendable Por lo tanto Porque también Nos optimiza La batería Nos deja utilizar Más tiempo Nuestra computadora portátil Todo esto son Detalles que se agradecen El tema de interfaz Bueno Ya ni los digo Para mi es mejor Que cualquier otro Entonces hasta aquí Voy a dejar el video Se alargó un poquito Espero que les guste Pruébenlo Y si les gusta Pues nada más Úsenlo Denle un like a mi video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós